Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a probar el estante plegable para PC y televisor. Vamos a explicarles cómo funciona y las recomendaciones de uso. Así viene el estante plegable, lo vamos a probar con un computador para ver la resistencia, pero realmente esto es ideal para televisores, entonces es como para probar la resistencia que tiene el producto. Entonces lo vamos a colocar de esta manera, porque esto se despliega así, pero entonces la idea es colocarlo así en la parte trasera del televisor, ¿vale? Entonces lo voy a probar de esta manera, como para darles el ejemplo. Entonces vamos a empezar a apretarlo. Ahí está apretando. Él da un nivel ya, o sea, él no tiene que seguir rodando, él tiene que apretar y ahí queda, ¿sí? En este caso ya quedó, ya quedó fijo. Entonces yo voy a proceder a indicarles como todo lo que sostiene. Entonces, vamos a darles una licuadora, una licuadora que también manejamos, es portátil. Entonces vamos a colocar una licuadora. Y adicional a eso, vamos a colocar otra parte. Eso sostiene únicamente con el laptop. Entonces tiene bastante resistencia, solo se gradúa de este tornillito, esa tuerquita. Él no debe seguir rodando, él tiene que dar ya hasta un límite y ya queda ahí fijo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado.